¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y hoy os traigo un tutorial de cómo activar nuestra PS Vita para poder usar el uso a distancia con la Playstation 4, ¿vale? Deciros que con la PS3 se funciona, no hace falta hacer nada, pero con la PS4 pues tenemos que poner nuestro código, nuestro ID dentro de un archivo de la PS Vita, ¿vale? Yo lo voy a enseñar de una forma que la verdad es bastante, bastante sencilla, bastante rápida, ¿vale? Bueno, en primer lugar la descripción, deciros que ya siempre tenéis la descarga, tenéis un archivo de texto y tenéis un programita, ¿vale? Que se llama hxdctub, ¿vale? Que lo vamos a abrir, nosotros le vamos a dar aquí y lo vamos a instalar. Tiene poquito tamaño y una vez que instalemos este programita, ¿vale? Que nos va a hacer falta, obtendremos este programa que es este, ¿le veis? Se llama hxd, así de sencillo. Bueno, esto lo dejamos por ahora. Primer paso, instalar este programita que apenas nos va a llevar unos segundos. El siguiente paso es abrir la página de internet que yo os estoy dejando la descripción, ¿vale? La cual se llama seguridadwireless.net. Fijaros que es esta paginita de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es poner nuestro ID de la PS4, ¿vale? Tiene que ser el mismo que tenemos enlazada la PS4 con la cuenta que hicimos en la PS Vita, claro. Pues es tan sencillo como poner nuestro nombre, ¿vale? Imaginemos que nuestro nombre se llama, por ejemplo, diferencia mayúscula y minúscula, ¿eh? Os lo digo porque tenéis que ponerlo tal como lo tenéis. Por ejemplo, mi nombre, no es el caso, pero imaginemos que mi nombre de la PS4 se llama nano speed, ¿vale? Ese sería mi nombre. Ustedes tenéis que poner el vuestro tal como lo tengáis, con guiones, con x, con 0, como lo tengáis ustedes. Y ahora aquí, en esta pestañita, vamos a desplegarla y vamos a seleccionar donde pone binary to hex, ¿vale? Estáis viendo que esta haciendo aquí, le damos y ahora simplemente le vamos a dar a ejecutar codificación. Esperamos un poquito y si no nos sale a la primera, como estáis viendo que no ha salido 0, pues lo volvemos a probar, ¿vale? Volvemos a poner, ahí está. Ahora volvemos a seleccionar a ss2 to hex y le damos a ejecutar codificación. Ahí está. Como veis ahora sí nos ha salido nuestro nombre, ¿vale? Pues este número lo tenemos que guardar o anotarlo como queráis. Y ahora lo que vamos a hacer con este número es, ¿vale? Añadirlo al programa que hemos abierto. Pues nosotros vamos a coger el programita que nos hemos instalado, claro que sencillo es, ¿vale? Le vamos a dar archivo y le vamos a dar a donde dice nuevo, ¿vale? Nos va a crear esto de aquí. Fijaros que fácil es. Y ahora vamos a abrir el archivo de texto que yo os dejo en la descripción también, ¿vale? En la descarga. Lo abrimos y simplemente vemos que tiene mucho cero, no pasa nada. Le damos a botón derecho, seleccionar todo y lo copiamos, ¿vale? Otra vez botón derecho y copiar. Y ahora aquí con esto, pues simplemente vamos a ir aquí al programita, ¿vale? Le vamos a dar al botón derecho, pegar, insertando, ¿vale? Fijaros que sencillo ha sido. Lo único que hemos hecho ha sido pegar todos estos ceros aquí de forma rápida y sencilla. Y ahora nosotros aquí en este programita, lo voy a poner aquí en el lado, lo único que vamos a hacer es ir poniendo estos nombres que sería nuestro código, ¿vale? Es bastante fácil. Entonces, lo primero que vamos a poner es esto de aquí. Pues cogemos la primera letra, porque cada letra corresponde, como veis está dividido en dos, ¿vale? Cada dos es una de nuestras letras. Pues simplemente vamos a coger el primero, botón derecho copiar, nos vamos a venir aquí a la primera línea roja, lo seleccionamos, botón derecho y pegar insertando. ¿Veis que fácil es? ¿Veis como ya he puesto aquí una n? Espero que se pueda ver bien, ¿vale? Pues voy a hacer lo mismo con las demás letras. Cojo esta segunda letra, copiar y me vengo aquí y podemos darle control V si queréis más fácil, ¿vale? Mirad, control V. Seguimos con todas las letras que tengamos, ¿vale? Control C, control V. ¿Veis que aquí en la derecha se va generando nuestro nombre, ¿vale? El nombre que nosotros hemos puesto. Control C, control V. Apenas nos va a llevar nada, nos va a llevar un par de minutos, así que es bastante fácil. Control C, control V. Fijaros en la derecha que se está ya generando nuestro nombre en formato hexadecimal. Ahí está, fijaros que ya estamos terminando, nos quedan apenas dos letras. Ahí estamos, control V. Nos queda otra vez la E, que es 65. Control V. Y la última letra por aquí, control C. Y control V. Pues, como veis, en el lado derecho se nos ha escrito, del mismo modo se nos ha escrito la palabra, el ID que nosotros habíamos escrito, ¿vale? Así que recordad que tiene que ser vuestro ID, porque tiene que ser la misma letra, mayúscula, minúscula, todo. ¿Veis que está todo aquí? ¿Lo veis? Pues ahí está. Bueno, pues ahora que tenemos nosotros aquí puesto nuestro ID, pues simplemente le vamos a dar a archivo, guardar como, ¿vale? Y en guardar como aquí vamos a seleccionar este nombre, mi profile, my profile, punto dat. ¿Estáis viendo? Mi profile, punto dat. Porque yo ya lo he creado el mío para probar. Ustedes tenéis que poner también punto dat, ¿vale? Y le damos a guardar, pues lo guardamos donde queráis, por ejemplo, en el escritorio, pues lo guardamos en el escritorio. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente lo tenemos en el escritorio. Yo entre toda la mierda que tengo, bueno, yo le he puesto una coma porque me he confundido, ¿vale? Es punto dat, ¿vale? Archivo, guardar como, my profile, punto dat. Ahí, que le había puesto yo una coma, perdón. Tiene que hacer un puntito. Guardar. Y como veis, como ya tengo el mío anterior, pues me pregunto de reemplazar. Pues le digo que sí, ¿vale? Pues entonces ya tendríamos nosotros nuestro archivo configurado, nuestro archivo creado. Pues ahora es tan sencillo como ir a nuestra PS Vita, que yo la tengo ya aquí conectada. Fijaros que fácil ha sido. Voy a iniciar FileZilla porque a mí me gusta más usar FileZilla, ¿vale? Le voy a dar aquí a conexión rápida. Vamos a esperar que conecte. ¿Vale? Ya estamos ahí conectados. Y ahora lo que vamos a ir a dirigirnos a la siguiente ruta para poner nuestro archivo, ¿vale? Tenemos que ir a UR0. Ojo, ¿eh? Tiene que ser UR0. ¿Vale? UR0. ¿Vale? Bajamos hasta donde dice User. ¿Vale? Aquí User. ¿Vale? Y dentro de User, vamos a ver si se abre, si se ha desconectado la Vita. Un momentito. Ahí. Dentro de User hay una respeta que se llama 00. Abrimos 00. Esperamos otro poquito. Ahí. Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Ahí está. Ya se ha abierto, ¿vale? Y dentro, pues, nosotros tenemos que crear una carpeta llamada NP. En el caso que no la tengáis, ¿vale? Tenemos que crear una carpeta llamada NP. Botón derecho. Le dais a crear directorio y ponéis NP. ¿Vale? Tan sencillo como poner eso. Y una vez que creamos la carpeta NP, la abrimos. Y arrastramos nuestro archivo My Profile que hemos creado, ¿vale? Sería el caso, ya sabéis, de coger nuestro archivito y arrastrarlo, ¿vale? Pero como yo ya lo tengo puesto, no lo voy a volver a meter. Así que vamos a cerrar esto de aquí. Así que fiaros que sencillo ha sido, ¿vale? Hemos instalado el programa, hemos creado nuestro nombre y lo hemos dirigido a la ruta. Coge edicho, ¿vale? Y ya una vez con eso, simplemente vamos a la psvita y ahora lo vamos a ver. Vamos a la psvita y veremos cómo podemos conectarnos a la ps4. Pues ahora en la psvita, pues, nada más. Ya salimos de aquí. Vamos a cerciorarnos, a verificar que está todo correcto, ¿vale? Ur0. Ya me hemos dicho que tenemos que bajar hasta donde se llamaba user, ¿vale? Ahí está user 0, 0 dentro de la carpeta NP que hemos creado. Perdón, aquí NP. Y dentro pues está el my profile edad, ¿vale? Pues nada, ya cerramos esto. Ya hemos pasado el archivo. Ahí, un momentito. Y ahora pues nada, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es, simplemente, no hace falta ni que tengamos el vitashell iniciado. Podemos apagar y encender la psvita para que haya conexión con ps4. No necesitamos para nada vitashell, ¿vale? Pues ahora simplemente yo ya tengo la ps4 conectada. Le voy a dar a enlace ps4. Y si ustedes no la tienen enlazada, pues simplemente vayan a la ps4, le dan a uso de distancia. Y os dará un numerito y ese numerito lo tendrán que poner aquí ahora, ¿vale? Yo, como ya lo tengo enlazado, simplemente me está buscando el sistema, ¿vale? Ahí ya he encontrado el sistema, conectando al sistema ps4. Y como veis, ya está cogiendo porque del otro modo nos diría que necesita una actualización. Si a ustedes os pregunta que hay una actualización, pues simplemente díganle que no, ¿vale? Lo cancelan y podrán continuar. Bueno, aquí tenemos mi ps4 con mi battlefield, con todos mis juegos, ¿veis? Muchas veces más burros digo, no tengo nada que jugar. Pero fiaros, tengo montones de juegos. Bueno, y como veis, estoy manejando mi psvita totalmente a la perfección. Estoy aquí yo, Nanospeak Gamer, esta es mi fotito. ¿Vale? Y nada, chavales, pues ha sido el tutorial. Si queréis, iniciamos cualquier juego para que veáis que funciona. Pero vamos, esto ya es por probar. Cualquiera de los juegos funciona. ¿Vale? Mira, se ha elegido el PT. Una pasada. Y nada, chavales, pues este ha sido el tutorial y nada, que les sirva. Cualquier duda, pues me lo dejan en los comentarios. Funciona 100%, como estáis viendo. Nada, vamos a esperar aquí que cargue el juego un poquito, si queréis. Estoy ya por esperar un poquito. Vamos a dar unos segunditos. Porque este Silent Hill es un juego especial. Bueno, hemos escogido siempre, me pasa igual. Con los juegos que tengo, siempre escojo uno de los que más tarde en iniciar. Mira, ahí tenemos ya la pantalla del juego. ¿Vale? Del Silent Hill. El PT. Ya sabéis, este juego que salió en modo... Vamos a ver. Ahí está, en modo demo, pero que al final fue cancelado. Ahí tenemos ya nuestro juego. Pues nada, chavales, pues este ha sido el tutorial. Vamos a abrir la puerta, que da mucho miedo. Y nada, nos vemos en el siguiente video, como siempre. Espero que os disfruten y adiós. ¡Suscríbete al canal!